Entonces, visitando ahora que estamos conversando un rato con la familia, por iniciar tu pregunta, hay un problema que viene y no se preocupa de contestar más que lo posible y preguntar todas las que me manda. La explicación un rato que nos dice es votación para Europa y los eleganos, nuestra sociedad en la candidatura de Mito Cruz, si hay suficiente votación para Europa, si hay suficiente votación para Europa, si hay suficiente votación para nosotros, por llegar a la suficiente votación y por deborah elegir un miembro del Parlamento Europeo y si quieres saber que hay algo grande para Aruba, como quieras tener tu primera persona de Aruba con el año de representación del Parlamento Europeo y también te damos la oportunidad para analizar lo que te pasa, lo que te viva y lo que te toma lugar diariamente en el Parlamento Europeo y en Holanda, cuando te regalas, no se interesa, debemos analizar tu propia ley que te pasa regularmente en Europa durante las consecuencias que no sabemos y que no saben personas, no solamente protejan y que no se interesa, pero allí yo no estoy anticipada, a menos de eso, yo no continúo en Europa. Yo siempre me estoy contando que me sostenga mi vida más por cuanto que me sostenga mi vida aquí. No, mira, si te pasa leve, yo no te basta estar aquí. Quedo, mi buena tarde, ¿ cut count aquí tienes oficial de estar aquí,ones vamos a y la verdad nos pasan a su amigo por favor si no nos ayunan el formulario y si señor cuando dan un firma que nos hay un foto más o menos si no nos ayunan el formulario que lo bata hayan después y que lo bata fin